¡Horrea! ¡Haz! ¡Hap! ¡Hap! Le canta a tu amigo Mau Cuyubamba Desde el centro de Perú Con cariño ¡Hala! 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 Como duele el corazón Desde el día en que te marchaste ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Dónde están esas promesas? Como duele el corazón Desde el día en que te marchaste ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia Te llevo en mi recuerdo El tiempo fue lo que te hizo cambiar ¿Dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia Te llevo en mi recuerdo El tiempo fue lo que te hizo cambiar ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están tus promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia Pienso en ti con mucha nostalgia Te llevo en mi recuerdo Pienso en mi recuerdo ¡Hala! Ya no sufras corazón, ya no sufras Este es por donde estés cariño mío Santo tú vivirás en mi recuerdo En tu vida marqué el primer beso Sé que no olvidarás donde te encuentres Este es por donde estés cariño mío Santo tú vivirás en mi recuerdo En tu vida marqué el primer beso Sé que no olvidarás donde te encuentres Amor ¡Zapateadito! 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 ¡Zapateadito!